Se estaba poniendo el sol. El aire primaveral estaba cargado de la bruma dorada que suele aparecer en esa época del año. Polvo. Polen. Las hojas de los árboles brillaban con ese lustre tan fresco que tienen cuando acaban de abrirse. Como si cada una fuera un regalo que se desenvuelve y se mece por primera vez. Como si Dios las hubiera hecho en ese mismo instante. Nos decía Tiesti durante las clases de aprecio a la naturaleza, evocando la imagen de Dios al pasar la mano sobre los árboles aletargados por el invierno, para hacerlos brotar y abrirse pujantes. Cada hoja es única, añadía Tiesti. Igual que ustedes. Era una idea hermosa. Tía Esti y yo viajábamos por las calles doradas. Volvería a ver esas casas. Esas calles. Esas aceras de nuevo. Aceras desiertas, calles silenciosas. Empezaban a encenderse las luces en las casas. Dentro debía de haber gente feliz. Gente que sabía cuál era su lugar. Me sentía una paria, pero me había destacado yo misma. Así que no tenía ningún derecho a compadecerme de mí misma. ¿A dónde vamos? Pregunté a Tiesti. A Casa Ardua, me dijo. Puedes quedarte allí mientras voy a visitar a tus padres. Había oído nombrar Casa Ardua. Siempre en murmullos porque era un lugar especial, reservado para las tías. ¿A qué se dedicaban las tías cuando no las veíamos? No era de nuestra incumbencia, decía tía Sila. Llevaban una vida retirada en la que los demás no debíamos meter las narices. Aunque yo no querría en su lugar, añadía Sila. ¿Por qué no? Le pregunté una vez. Asuntos turbios, dijo Vera, que estaba triturando carne de cerdo con la picadora para hacer una empanada. Se manchan las manos para que los demás no tengamos que ensuciárnoslas, dijo Sila, conciliadora, estirando la masa con el rodillo. ¿Acaban con las ideas sucias en la mente también? ¿Lo quieran o no? Intervino Rosa. Estaba trociando las cebollas con un gran cuchillo de carnicero. Lectura, descargó con saña. Nunca me gustó. A mí tampoco, dijo Vera. ¿Quién sabe en qué se ven obligadas a orzar la inmundicia y porquería? Mejor que se encarguen ellas que nosotras, insistió Sila. No pueden casarse, dijo Rosa. No es que yo quiera un marido, pero aún así... y nada de bebés tampoco. No pueden tenerlos. Son demasiado mayores de todos modos, dijo Vera. Tienen las entrañas secas. La masa está lista, dijo Sila. ¿Queda un poco de apio? A pesar de esa visión tan desalentadora de la vida de las tías, me quedé intrigada pensando en casa ardua. Desde que supe que Tabita no era mi madre, cualquier secreto me atraía. Siendo niña, había ornamentado casa ardua en mi imaginación. La había magnificado. Le atribuía propiedades magníficas. Seguro que un lugar con tanto poder subterráneo, pero incomprendido, debía de ser un edificio imponente. ¿Sería un inmenso castillo o parecería una prisión? ¿Sería una escuela? Tal vez en las puertas hubiera grandes cerraduras de bronce que solo una tía pudiera abrir. La imaginación llena todos los vacíos de la mente. El miedo siempre ronda cerca para ocultar cualquier hueco, igual que la curiosidad. Tengo experiencia de sobra en ambos frentes. ¿Vives aquí? Le pregunté a ti Asti. ¿En casa ardua? Todas las tías de esta ciudad vivimos aquí, dijo. Aunque entramos y salimos. A medida que las farolas de la calle se encendían, tamizando el aire con un resplandor anaranjado, llegamos a la entrada de un recinto rodeado por una alta pared de ladrillo rojo. La verja de hierro estaba cerrada. Nuestro vehículo se detuvo y entonces la puerta se abrió franqueándonos el paso. Había focos reflectores. Había árboles. A lo lejos, un grupo de hombres con los uniformes negros de los ojos estaban apostados en una amplia escalinata frente a un palacio iluminado, con columnas blancas en la fachada. O a mí me pareció un palacio. Pronto me enteraría que antiguamente había sido una biblioteca. Nuestro coche se aparcó y se detuvo, y el chofer nos abrió la puerta. Primero a ti Asti, y luego a mí. Gracias, le dijo a ti Asti. Por favor, espera aquí. No tardaré. Me tomó del brazo y caminamos junto a un gran edificio de piedra gris, y después pasamos por delante de la estatua de una mujer erguida con varias mujeres que la rodeaban en distintas poses. No solían verse estatuas de mujeres en Gilead, solo de hombres. Es tía Lidia, dijo tía Asti, o una estatua suya. ¿Fueron imaginaciones mías o tía Asti le hizo una pequeña reverencia? Al natural es diferente, dije. No sabía si la visita que me había hecho tía Lidia debía quedar en secreto. Así que añadí, la vi en un funeral. No es tan alta. Tía Asti no contestó enseguida. Pensándolo ahora, entiendo por qué meditó su respuesta. Nadie quiere que lo acusen de tachar de poquita cosa a una persona poderosa. No, combino, pero las estatuas no son personas de carne y hueso. Enfilamos por un sendero pavimentado. A uno de los lados había un edificio de ladrillo rojo alargado de tres plantas, en el que se alternaban una serie de portales idénticos, a los que se accedía subiendo unos pocos escalones, y con un triángulo blanco sobre el dintel. En el interior del triángulo había algo escrito que yo aún no podía leer. Aún así me sorprendió ver escritura en un lugar público. Esto es casa ardua, dijo Tiesti. Me llevé una desilusión. La había imaginado mucho más majestuosa. Adelante, pasa. Aquí estarás a salvo. ¿A salvo? Repetí extrañada. Por ahora, dijo. Y por un tiempo, espero. Sonrió con dulzura. No se permite la entrada en la casa a ningún hombre, sin el permiso expreso de las tías. Así que por ley, puedes descansar aquí hasta mi regreso. Quise estuviera a salvo de los hombres, pensé. Pero, ¿y de las mujeres? Paula podía colarse y sacarme a rastras. Devolverme a la realidad en la que me esperaba un marido. Tiesti me condujo a través de una sala con un sofá. Esta es la zona de estar comunitaria. Hay un cuarto de baño al otro lado de aquella puerta. Me acompaño por un tramo de escaleras hasta un cuartito con una cama individual y una mesa. Una de las otras tías te traerá una taza de leche caliente. Luego te recomiendo que te eches un rato. Y, por favor, no te preocupes. Dios me ha dicho que todo irá bien. A pesar de que a mí me faltaba la convicción que al parecer ella tenía, me sentí reconfortada. Esperó hasta que llegó la leche caliente que trajo una tía silenciosa. Gracias, tía Siluete, dijo. La otra sintió y sin hacer ruido alguno. Tía Stee me dio una suave palmada en el brazo y entonces se marchó y cerró la puerta. Apenas tomé un sorbo de leche por recelo. ¿Y si las tías me drogaban antes de secuestrarme y dejarme de nuevo en manos de Paula? No creía que tía Stee fuese hacerlo, pero tía Siluete parecía perfectamente capaz. Las tías siempre se ponían de parte de las esposas. O eso era lo que decían las chicas en la escuela. Di vueltas por la pequeña habitación. Luego me estiré por la estrecha cama. Pero estaba demasiado alterada para dormir, así que volví a levantarme. Había un retrato en la pared. Tía Lidia, con su sonrisa inescrutable. En la pared de enfrente estaba el retrato de pequeña Nicole. Eran los mismos retratos familiares que colgaban en las aulas de la escuela Vidal. Y me ofrecieron una curiosa tranquilidad. Encima de la mesa había un libro. Se me ocurrió que después de saltarme tantas prohibiciones en un día, bien podía saltarme una más. Me acerqué a la mesa y contemplé el libro. ¿Qué habría en su interior que supusiera un peligro para chicas como yo? ¿Por qué se consideraba tan incendiario, tan pernicioso? Alargué la mano y levanté el libro. Abrí la cubierta. No salieron llamas despedidas. En el interior había muchas hojas blancas con un montón de signos escritos. Parecían pequeños insectos negros y desiguales, dispuestos en hileras como hormigas. Sabía que esos signos contenían sonidos y significados, pero no sabía cómo. Al principio es muy difícil, dijo una voz detrás de mí. No había oído abrirse la puerta. Me sobresalté y me volví. Era beca. La última vez que la había visto, había sido en clase de arreglos florales de tía Liz, sangrando borbotones por el corte de la muñeca. Entonces su cara estaba muy pálida y decidida y desesperada. Advertí que tenía mucho mejor aspecto. Llevaba un vestido marrón, suelto en el busto y ceñido en el talle con un cinturón. El pelo peinado hacia atrás con la rey al medio. Beca, exclamé. Ya no me llamo Beca, me dijo. Ahora soy tía y motel. Soy una suplicante, pero cuando estemos solas puedes llamarme Beca. Así que al final no te casaste. Tía Lidia me contó que había sido llamado a un fin más elevado. Sí, dijo. No tendré que casarme nunca. ¿Y tú? Me enteré de que vas a casarte con alguien muy importante. Eso quieren, contesté y me eché a llorar. Pero no puedo, no puedo. Me asentí. ¿Y les has dicho que te sientes llamada a ser tía? Asentí de nuevo. ¿Y de verdad tienes vocación? No lo sé. Tampoco yo lo sabía, dijo Beca. Pero superé el periodo de prueba. Son seis meses. Dentro de nueve años, cuando sea lo bastante mayor, podré solicitar unirme a la obra misionera de las perlas. Y una vez que la concluya, seré una tía en pleno derecho. Quizás sentiré la llamada verdadera. Rezo para que así sea. Me dejé de llantos. ¿Qué has de hacer para superar la prueba? Al principio has de lavar platos y fregar suelos. Y limpiar retretes y ayudar con la colada y la cocina. Igual que las martas, explicó Beca. Y has de aprender a leer. Leer es mucho más fácil que limpiar retretes. Pero ahora yo me defiendo un poco. Le tendí el libro. Enséñame, le pedí. ¿Es un libro maligno? ¿Está lleno de cosas pecaminosas, como decía tía Vidala? ¿Este? Dijo Beca. Sonrió. ¿Qué va? Solo es el reglamento de casa ardua, con la historia, los votos y los himnos. Además del horario semanal de la lavandería. Va, va. Léelo. Quería ver si realmente podía traducir los insectos negros en palabras. Aunque, ¿cómo podría yo saber que eran las palabras correctas, si no sabía interpretarlos por mí misma? Beca abrió el libro. Aquí está, en la primera página. Casa ardua. Teoría y práctica. Protocolos y procedimientos. Perardua cumestrus. Me lo mostró. ¿Ves esto? Es una A. ¿Qué es una A? Suspiró. Hoy no podemos ponernos con esto. Tengo que ir a la biblioteca y la Elgarda. Esta noche estoy de guardia. Pero prometo ayudarte en otro momento, si dejan que te quedes. Podemos pedirle a tía Lidia que vivas aquí. Conmigo. Hay dos dormitorios libres. ¿Crees que lo permitirá? No estoy segura, dijo Beca bajando la voz. Pero nunca digas una mala palabra de ella. Aunque creas estar en un lugar seguro como aquí, se entera de todo. Susurró. Verdaderamente, es la que más impone de todas las tías. ¿Más que tía Vidala? Pregunté, susurrando también. Tía Vidala quiere que te equivoques, dijo Beca. En cambio, tía Lidia cuesta describirlo. Da la impresión de que quiere que seas mejor de lo que eres. Suena inspirador. Musité. Inspirador. Era una de las palabras predilectas de tía Lidia. La usaba para referirse a los arreglos florales. Te mira como si realmente viera tu alma. A mí tanta gente me mira sin verme. Creo que eso me gusta. Dije. No. Repuso Beca. Por eso da tanto miedo. Paula acudió a Casa Ardua para intentar convencerme de que cambiara de idea. Tía Lidia dijo que cuando menos debía reunirme con ella y garantizarle personalmente que mi decisión era acertada y devota. Así que eso fue lo que hice. Paula me estaba esperando en el café Schalfly, donde a las residentes de Casa Ardua se nos permitía recibir visitas. Estaba muy enfadada. ¿Te haces una idea de los hilos que tuvimos que mover tu padre y yo para asegurarte el vínculo con el comandante Jod? Dijo. Has deshonrado a tu padre. Pertenecer a Casa Ardua diste mucho de ser una deshonra. Dije con veaitud. Sentí la llamada de servir a un fin más elevado. No podía desoírla. Mientes, dijo Paula. No eres la clase de chica que Dios elegiría jamás. Exijo que vuelvas a casa inmediatamente. Me levanté de golpe y estrellé una taza contra el suelo. ¿Cómo te atreves a cuestionar la voluntad divina? Exclamé casi a gritos. Tu pecado te delatará. No sabía a qué pecado en concreto me refería, pero todo el mundo cometió un pecado de alguna clase. Hazte la loca, me había dicho Becca. Así no querrán que te cases con nadie, porque la responsabilidad de cualquier acto de violencia que cometieras recaería sobre ellos. Paula se quedó desconcertada unos instantes. Las tías necesitan el consentimiento del comandante Kyle, y él nunca lo dará, dijo reaccionando. Así que recoge tus cosas, porque nos vamos ahora mismo. En ese momento, tía Lidia entró en la cafetería. ¿Puedo hablar un momento con usted? Le pidió a Paula. Las dos se apartaron a una mesa a cierta distancia de donde estaba yo. Intenté oír lo que le decía tía Lidia, pero no saqué nada en claro. Cuando Paula se puso de pie de nuevo, sin embargo, estaba lívida. Salió de la cafetería sin dirigirme una sola palabra más. Y aquella misma tarde, el comandante Kyle firmó la solicitud formal para dejarme bajo la autoridad de Casa Ardua. Pasaron muchos años hasta que conseguí saber qué le había dicho tía Lidia a Paula para obligarla a que renunciase a mi tutela. A continuación, me tocó hacer las entrevistas con las tías fundadoras. Becca me había aconsejado cuál era la mejor manera de comportarme con cada una de ellas. Tía Elizabeth era partidaria de la dedicación al bien común. Tía Elena querría despachar el asunto rápidamente, pero a tía Vidala le gustaba que te postraras y te humillaras. Así que iba preparada. La primera entrevista fue con tía Elizabeth. Me preguntó si me oponía al matrimonio o solo a casarme con el comandante Jod. Contesté que en mi caso era contra el matrimonio en general, y eso pareció complacerla. ¿Había tenido en cuenta que mi decisión podía herir al comandante Jod? ¿Herir sus sentimientos? A punto estuve de contestar que no creía que el comandante Jod tuviera sentimientos. Pero Becca me había advertido que no cometiera ninguna falta de respeto, porque era algo que las tías no toleraban. Le dije que había rezado por el bienestar emocional del comandante Jod, que merecía la felicidad que con total certeza le procuraría otra esposa. Pero la divina providencia me había revelado que yo no sería capaz de darle esa clase de felicidad, ni a él, ni a ningún hombre. Y deseaba consagrarme al servicio de todas las mujeres de Gilead, en vez de a un solo hombre y una sola familia. Si tu propósito es sincero, reúnes las condiciones adecuadas espiritualmente para encajar bien aquí. En casa ardua, me dijo, votaré por tu aceptación condicional. Dentro de seis meses veremos si esta vida es de verdad el camino que has decidido seguir. Me deshice en agradecimientos y le dije lo afortunada que me sentía, y pareció satisfecha. La entrevista con tía Elena fue un mero trámite. Estaba escribiendo y ni siquiera levantó la vista del cuaderno. Comentó que tía Lidia ya había tomado la decisión, así que por supuesto, ella tendría que acatarla. Dio a entender que la aburría escucharme y le hacía perder el tiempo. La más difícil fue la entrevista con tía Vidal. Había sido una de mis maestras y nunca me había tenido simpatía. Afirmó que estaba eludiendo mi deber y que cualquier criatura dotada con un cuerpo de mujer tenía la obligación de ofrecer ese cuerpo en sagrado sacrificio a Dios y por la gloria de Gilead y de la humanidad, así como de cumplir con la función que dichos cuerpos habían heredado desde el momento de la creación y que era la ley de la naturaleza. Repliqué que Dios había dotado a las mujeres de otros dones, también como los que a ella misma le había concebido. ¿Y cuáles eran esos dones? Preguntó. El don de ser capaz de leer, puesto que todas las tías estaban dotadas en ese sentido. Repuso que la lectura a la que se dedicaban las tías era lectura sagrada y al servicio de los usodichos mandatos divinos, que enumeró una vez más. ¿Y acaso me consideraba digna de esa santa labor? Le dije que estaba dispuesta a hacer cualquier tarea para llegar a ser una tía como ella, porque era un ejemplo ilustre. Y aunque yo todavía no era ni mucho menos digna, quizá a fuerza de oración y por medio de la gracia merecería el derecho a consagrar mi vida, a pesar de que no aspiraba a lograr nunca el grado de santificación que ella había alcanzado. Tía Vidal la dijo que mostraba una macedumbre apropiada, la cual era un buen augurio para la fructífera integración a la comunidad de casa ardua. Incluso me dedicó una de sus sonrisas agarrotadas antes de que se marchara. Mi última entrevista fue con tía Lidia. En las otras había estado nerviosa, pero al llegar ante la puerta del despacho de tía Lidia, me sentí aterrada. ¿Y si se lo había pensado mejor? No solo tenía fama de ser temible, sino también a alguien imposible de predecir. Cuando levanté la mano para llamar a la puerta, llegó su voz desde dentro. No te quedes ahí todo el día. Adelante. Me estaba mirando por una cámara en miniatura oculta en algún sitio. Beca me había contado que instalaba muchos de esos dispositivos, o que ese era el rumor. Como pronto descubriría, casa ardua era una cámara de eco. Los rumores se retroalimentaban, así que nunca se sabía con certeza de dónde procedían. Entré al despacho. Tía Lidia estaba sentada tras su escritorio sobre el que había pilas altas de portafolio. Agnes dijo. Debo felicitarte. A pesar de los obstáculos, has logrado abrirte camino hasta aquí y contestar la llamada de unirte a nosotras. Asentí. Temía que me preguntara cómo recibí esa llamada. ¿Había oído una voz? Pero no indagó más. ¿Entonces estás del todo segura de que no quieres casarte con el comandante Jod? Negué con la cabeza. Sabia decisión, dijo. ¿Qué? Me sorprendí. Había supuesto que me daría un sermón moralista sobre las genuinas obligaciones de las mujeres o algo similar. ¿Quiero decir perdón? Estoy segura de que no habría sido una esposa de su gusto. Suspiré aliviada. No, tía Lidia. Dije. No lo habría sido. Espero no contrariarlo demasiado. He propuesto una elección más apropiada para él. Dijo. Tu antigua compañera de clase. Tsunamid. Tsunamid. Exclamé. Pero si va a casarse con otro hombre. Estos acuerdos siempre pueden modificarse. ¿Crees que a Tsunamid le agradará el cambio? Recordé la envidia apenas disimulada de Tsunamid al saber de mi compromiso y el entusiasmo con que habló de los privilegios materiales que granjearía su boda. El comandante Jod le concedería diez veces más. Estoy segura de que estará sumamente agradecida. Dije. Así opinó yo. Sonrió. Era como ver sonreír un nabo arrugado de aquellos secos que las martas solían echar a la olla del caldo. Bienvenida a casa ardua. Continuó. Ha sido admitida. Espero que estés agradecida por la oportunidad y por la ayuda que te he prestado. Así es tía Lidia. Conseguí balbucir. Estoy sinceramente agradecida. Me alegra saberlo. Dijo. Quizá un día puedas ayudarme y demostrar tu generosidad. En casa ardua se paga el bien con el bien. Esa es una de las reglas de oro aquí. Si te gustó el video suscríbete. Compártelo con tus amigos para que podamos seguir creando más videos así.